hola mi gente como esta mi gente linda bueno estoy dentro del aeropuerto de miami voy rumbo a kansas pero voy a hacer una escala en la ciudad de chicago voy a coger dos aviones y quiero mostrarles aquí dentro del aeropuerto para que ustedes ven estoy ya dentro del área después de pasar el checkpoint o sea el punto de chequean y estoy en la parte adentro y vamos a enseñarle aquí esta área del aeropuerto de miami gente linda vamos a ver qué tenemos por aquí bueno por acá en una de las terminales de américa y hay un avión ahí vamos a ver para que tengan una idea del avión un avión grandísimo de américa pueden mirar verlo ustedes bien grande no sé qué tipo de avión sería el que está ahí lo pueden mirar a la distancia bueno hay varios restaurantes aquí y demás aquí hay uno que se llama Corona se llama Corona Fresh Express ahí pueden ver ahí arriba y bueno aquí hay fotos de miami aquí pueden ver lindas fotos de miami aquí en este lugar en este restaurante Corona y bueno aquí tenemos a Stephanie que es Stephanie yo te bendiga voy a ver a mi hija me iba ayer lo que pasa es que algo pasó desde el tiempo que no creo que sea el tiempo no hubo muchas cancelaciones sí ahí fue me cancelaron me cancelaron pero yo creo que era el tiempo yo no creo que fue el tiempo no era el tiempo sí era el tiempo para lo que pasa que estaba en controlado no está arriba ah ok entonces me cancelaron y me lo dieron para hoy entonces era directo ahora tengo que ir a Chicago y de Chicago a Kansas ahora son dos ¿cómo le está yendo buenísimo? le está yendo buenísimo mejor que ver le está yendo buenísimo ya la semana ya ya tenía en su casa traer el plan 8 en una semana la persona que bueno realmente ahí el plan 8 te lo dan rápido en semanas y la que trabajaba en plan 8 estaba en la iglesia donde ellos fueron entonces parece que eso le fue más rápido y ya está ahí más rápido en la semana ya ¿a qué hora empezaste? me entré casi ahora a las 7 de la mañana a las 7 ya tuve super cansada pero ayer cerré a las 10 ah bueno entonces estás cansada ya me dijeron que te fue bien me dijeron que te fue bien el viaje fue un viaje muy bonito sí allá como se llama España oye me voy ¿por qué? bueno yo te bendiga entonces entonces dile hasta luego a la cámara ahí está Stephanie yo te bendiga chao bueno está trabajando en este restaurante que se llama Corona aquí en la parte de dentro de dentro de aquí del aeropuerto entonces bueno mi gente aquí le vamos enseñando bueno Stephanie como ustedes saben es la hija de Leticia que trabaja aquí dentro del aeropuerto así que bueno vamos a estar mirando por aquí yo voy para la puerta de D17 y estoy en la 22 así que vamos a ver bueno acá me ves a Juan Valdés un café allá como pueden mirar está un café ahí aquí más terminal esta es la D22 y aquí bueno dice New Link ahí venden diferentes cosas revistas este es otra terminal y allá vemos otro avión de American Airlines a la distancia vamos a acercarnos aquí para que vean este avión mi gente ahora que vean este avión aquí mira que avión más grande hay aquí mi gente no sé si es un Boeing o algo pero es grandísimo miren que grande ese y aquí pueden ver el aeropuerto bueno esta es la mañana es de mañana aquí no ha salido el sol por esta parte son un poquito después de las 7 de la mañana y ahí pueden ver este tremendo avión ahí hay uno que está aterrizando vamos a ver si se ve el aterrizaje del avión miren como aterriza el avión y ahí está aterrizando aterrizando ahí ya casi ya pero se ocultaron me lo ocultó y no sabía más pero ahí pueden ver este tipo de avión grandísimo aquí toda la actividad que está habiendo aquí en este aeropuerto de Miami aquí temprano en la mañana y bueno vamos a seguir aquí dentro hay otro restaurante que se llama Spring Chicken ahí lo pueden ver Spring Chicken otro restaurante aquí tenemos una tienda de ropa donde venden ropa se llama Big Joe Turner Big Joe Turner tienda de ropa aquí de gafas y espejuelos se llama Sunglass Hut ahí tenemos toda la tienda de espejuelos y demás por acá tenemos una de joya como pueden ver otra de joya hay otra tienda también que venden cosas aquí se llama Gift Shop to Go otra tienda también pueden ver aquí otra terminal la 21 yo voy para la 17 acá otra tienda se llama ahora ¿cómo se llama? se llama Air Essentials por acá una terminal la terminal 21 yo voy para la 17 por ahí ya tenemos también le venden comida se llama Nathan's Famous Nathan's se llama por aquí otra más se llama Villa esto se llama Villa aquí otro aquí se llama Café Versalles el Café Versalles que es bien famoso aquí Miami porque es un restaurante que se llama Versalles que dicen que es el mejor restaurante de comida cubana mira Buckling Café aquí mira otra más otra tienda y de este lado pues tenemos hay otra terminal y por acá otro tipo de tienda que venden diferentes cosas electrónicos ya tienen electrónicos se llama In Motion Entertainment lo pueden ver ahí y por acá otro café se llama Rugba Cuba otro café de lado acá para poder ver en este lado y bueno ya está llegando el lugar que es la D-17 y cerquita aquí aquí se llama Cuba mira este restaurante se llama Cuba pero Cuba con K miren esto tenemos aquí el restaurante Cuba aquí una cafetería a este lado y por acá unas fotos ahí arriba acá arriba un avión como pueden ver ese avión que está ahí arriba vamos a señalar el avión ahí está en el techo del avión acá pues personas esperando personas esperando aquí hay un elevador que suben para ahí un tren un trencito que va a otros terminales y aquí hay una tienda grande se llama The Shoppers The Shoppers Ocean Drive se llama una tiendecita bien grande como pueden ver y venden unos diferentes tipos de cosas como ustedes pueden ver aquí cremas comidas sándwiches ropas aquí la ropa que venden diferentes tipos de cosas una tienda grande y bueno ya estoy aquí en la terminal que las de 17 que es eso de ahí pero vamos a ir adelante a ver si vemos hasta ahí y bueno aquí hay una propaganda vamos a aquí otro restaurante bar anglips en el chulas restaurante chulas y bueno aquí arriba es una senda de propaganda Miami Beach ahí pueden ver yo sé que lo encontré en Miami mira qué belleza ahí de la playa de Miami Beach esa propaganda bien bonita y vamos a seguir para acá mi gente ya vamos a aquí otra tienda se llama Duty Free otra tienda Duty Free y vamos a acercarnos esta área de aquí la D-17 vamos a acercarnos a ver si vemos algún tipo de avión o algo por aquí vamos a ver bueno se ve un avión allá a la distancia vamos a chequear ahí ajá hay un avión ahí de American también que ese es el avión donde es el D-17 ese es el avión que voy a coger mi gente ya lo están chequeando ya en un ratito voy a subir ahí está el avión como pueden ver ahí está así que bueno ya estoy al abordar el avión como son las vamos a ver qué hora es a ver son las 7 y 46 y a las 8 y cuarto ya voy a entrar al avión sobre media hora ya entro al avión bueno mi gente espero que les haya gustado este video este tour aquí del aeropuerto de Miami si les gustó pues den un dedito para arriba y acuérdense de suscribirse a este nuestro canal Guatemala estilo y también visitan nuestros canales Toby Cash y los viajes de Elder y Leticia suscríbanse visitan nuestros canales Dios les bendiga a todos y vamos a cerrar con otra imagen de aquí del aeropuerto aquí para que vean esta propaganda de aquí a Miami que vean las fotos que hay ahí esa foto de arriba de la gente pasando aquí pueden ver el aeropuerto de Miami bueno gracias mi gente Dios le bendiga a todos hasta pronto a todos ¡Gracias!